Vamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Muchas personas piensan que los medicamentos son seguros, pero nuevos datos revelan que los efectos adversos de los medicamentos causan más de 700,000 visitas anuales a las salas de emergencia. Aunque los medicamentos son indispensables para el tratamiento de enfermedades infecciosas y para aliviar el dolor, en algunos casos también pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Por eso es importante que las personas sepan cómo protegerse aprendiendo cómo tomar, cuidar y guardar adecuadamente las medicinas. Cualquier persona que tome medicinas corre algún peligro de sufrir un efecto negativo y el alcance del peligro depende de la salud del paciente, los medicamentos que toman y la forma en que los toma. Datos nacionales indican que los menores de 5 años son dos veces más propensos que los niños de más edad a ingresar a una sala de emergencia por efectos adversos causados por las medicinas, cerca de 98 visitas de emergencia al año. Los adultos mayores de 65 años también son dos veces más propensos que otros adultos a visitar las salas de emergencia por efectos adversos causados por las medicinas, con más de 177,000 visitas de emergencia al año. La mortalidad por sobredosis accidental de medicinas recetadas alcanzó el nivel más alto entre los adultos de mediana edad, y en el 2004, más de 7,500 personas en los Estados Unidos perdieron la vida a causa de una sobredosis accidental de medicamentos, más que por la cocaína o la heroína. Para evitar errores con los medicamentos, los expertos recomiendan leer las etiquetas encontradas en el medicamento, y que el paso más importante es contactar a su médico y su farmacia si tienes cualquier pregunta o duda. Esto fue todo en el segmento de salud de hoy, ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.